Hola chicos y chicas de nuevo. Os habla el profesor Grintes de la montaña. Ay, qué a gustito es esta aquí. Creo que ya sabéis la contestación a mis preguntas, ¿verdad? Efectivamente, nuestras amigas, las flores, las plantas y los árboles nos dan oxígeno y nos ayudan en un montón de cosas más. Por eso es muy importante quererlos y respetarlos. Pero... Mmm, qué buena loretta que hacen. ¿Por qué no oler así en todas partes? Uff, a veces estoy en la ciudad y huele fatal. ¿Qué podríamos hacer para evitarlo? ¿Habrá algún remedio? ¿Podrán nuestras amigas, las plantas, ayudarnos en eso también? Ahí quedan mis preguntas, chicos. ¡Hasta la próxima! ¡Bien, pietan! ¡Bien! ¡Bien, pietan! ¡Bietan!